Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador El desarrollo exitoso del inicio de la campaña electoral De parte evidentemente de las fuerzas que integramos el gran pueblo patriótico Una jornada exitosa a nivel nacional En todos los estados, las fuerzas políticas y sociales que integramos el gran pueblo patriótico Organizaron una jornada de arranque de campaña Que catalogamos de, aparte de exitosas, catalogamos como masivas Y en ese marco evidentemente el Partido Comunista tuvo la oportunidad De desarrollar su línea de ofensiva política ideológica De masas y de máximo impulso orgánico Pensando toda su estructura orgánica Tanto del partido como la juventud comunista Y colocándolas en función del objetivo estratégico de esta campaña electoral Que es precisamente avanzar en un proceso de acumulación de fuerza Que tanto en el electoral y de cara al 6 de diciembre Y posteriormente al 6 de diciembre Cree las condiciones para construir una nueva correlación de fuerza Favorable al pueblo venezolano Favorable al proceso de profundización de los cambios revolucionarios Que permitan evidentemente avanzar aceleradamente En la perspectiva de la construcción del socialismo Eso evidentemente para nosotros, para el Partido Comunista Es una, fue una gran oportunidad Para colocar al partido y su juventud En el centro del accionar en la búsqueda del voto Para la tarjeta del gallo rojo También queremos resaltar Que pese a todas las dificultades Que en el terreno económico Se cierren sobre el panorama nacional Y sobre todo sobre el pueblo venezolano Que evidentemente son productos Y tienen sus causas fundamentales En la ofensiva multifacética Tanto de los sectores económicos del país Ligados a la oposición como el imperialismo El pueblo venezolano demostró su compromiso Con el proceso político venezolano Que pese a esas dificultades Demostró, valga reiterarlo Esos niveles de apoyo al proceso político venezolano Una vez más el PCB te invita A votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría Aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es Emblema y bandera De la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana Siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar Que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre la fuerza del pueblo trabajador